Hablando de cuarentena, el Estado Dominicano, el presidente Danilo Medina, ustedes saben que ha sometido ya una prórroga para el tema del periodo de emergencia. Esto de verdad que ha destapado todo un avispero en el Congreso Nacional y en la clase política. Diversos sectores han estado apoyando la decisión del Ejecutivo, como es el caso del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, quienes favorecen de que este periodo de emergencia sea extendido. También el Senado de la República, porque como todos sabemos, pues, obedece al partido de gobierno ya que tiene una mayor cantidad de representantes ahí en la Cámara Alta. Sin embargo, en la Cámara Baja es todo lo contrario. El PRM ha asegurado que no van a permitir que se extienda este periodo de emergencia. Lo propio han dicho los legisladores del partido La Fuerza del Pueblo, quienes también apoyan la decisión del PRM de no extender el periodo. Y hay que resaltar, Emanuel, que ya la vez pasada, cuando el presidente solicitó los 25 días, que se aprobaron 15, tanto el PRM como La Fuerza del Pueblo hablaban de que era la última vez que se le iba a permitir la extensión de este periodo de emergencia. Sin embargo, el Ejecutivo nueva vez, por cuarta ocasión, envía esta solicitud al Congreso y estén, veremos, ya será hoy viernes cuando se reúna, pues, la comisión, o más bien cuando se produzca sesión en la Cámara Baja para determinar si realmente se le aprueban esos 15, 25, 10 días, lo que sea, al Ejecutivo o no se aprueban. Pero hasta el momento hay una negativa total por parte de los legisladores de la Fuerza del Pueblo y del PRM de que esto se aplique, se entienden de que ya no hay necesidad, además de que la mayoría de los ciudadanos están en la calle haciendo su vida normal, como se llama la COVID-ianidad, ya se está aplicando en el país, por lo tanto, ¿para qué extender el periodo de emergencia? ¿Qué se busca con esto? Muchos lo que hablan es de que lo que se busca es que ciertos sectores se sigan aprovechando de la situación sanitaria que hay en el país para que se dé lo que se acaba de dar en estas encuestas que nosotros hagamos de hablar. Entonces, eso es lo que nos van a permitir la oposición, de que se extienda un periodo simplemente para beneficiar a un sector y perjudicar al otro. Para mí, en este momento, extender el periodo de emergencia no tiene razón de ser, porque lamentablemente la mayoría de los dominicanos estamos en las calles haciendo vida normal. Entonces, ¿para qué se va a defender? ¿Para que se decidan hacer compras a vapor sin ningún registro, sin cumplir con los cánones establecidos? Entonces, eso no tiene sentido, a mi juicio. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Massi, y agregaría algo más, y es sobre todo la legalidad de esta nueva solicitud que viene a ser de 25 días, no obstante la interpretación errada que ha hecho el gobierno de la posibilidad de solicitar 25 días, tal como señalábamos, pues el día de ayer. Se supone que los reglamentos establecidos, desprendidos del artículo 266 de la Constitución, establece que la nueva solicitud tiene que obedecer, o no ser mayor, que el último periodo de emergencia, digamos, que haya sido concedido, lo cual sería de 15 días. Tendríamos esa limitante de 15 días. Sería 15 o menos ahora, entonces. 15 o menos. Esa sería la interpretación correcta, pero el Poder Ejecutivo, habiendo recibido también respaldo del Senado en la ocasión anterior, pues ha insistido en mantener de 25 días en una interpretación que podría ser errada. Lo que hemos encontrado con esto son severas contradicciones, porque no obstante nos encontramos en un proceso de desescalada. Vimos que durante esta semana el Poder Ejecutivo dispuso la apertura de tiendas para que las personas pudieran comprar los regalos para sus madres. Lo que busca, y tiene un trasfondo político, de favorecer inevitablemente a los comerciantes. Esto sencillamente revela que si bien hay un interés más, y después de mantener el cuidado del proceso, y de sobre todo contener el virus, también hay un trasfondo político, una flexibilidad que se ha permitido el gobierno para contentarse con ciertos sectores. No cabe duda que las encuestas que analizábamos al principio de la sesión sencillamente son gasolina y alimentan sobre todo esa ferocidad de los legisladores que se verán antagonizando un proceso de aprobación, sobre todo en la Cámara Baja, que es la que está más polarizada, porque sencillamente entienden el trasfondo político y de que se ha capitalizado de parte del gobierno, se ha capitalizado. Recordemos que este periodo de emergencia, aunque de forma nominal tiene ciertas implicaciones para infundir sobre todo un poco de temor en la población, pues también le permite al Poder Ejecutivo sencillamente suprimir ciertos derechos fundamentales, la libertad de asociación, la libertad de tránsito. Esto que les permite disponer, digamos, de un toque de queda que suspende el tránsito de los dominicanos y dominicanas. Y también un poder especial de realizar algunos procesos de compras, suprimiendo algunos pasos para su prontitud. Esto sencillamente ha sido señalado y hemos descubierto en instituciones como EDESUR, en otras instituciones, algunos pequeños escándalos. Que por cierto, perdón que te interrumpa, EDESUR dio para atrás la compra de unos 57 millones de pesos, 54, 57 millones de pesos que invertirían en la compra de mascarillas, no sé para qué, pero gracias a Dios y a denuncias que se hicieron, le dieron para atrás la compra, parece que no eran tan necesarias la compra de esas mascarillas. Esas son las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿por qué no se puede extender este periodo? Es así, estamos en un periodo serio de falta de institucionalidad, de supresión de procesos, y eso que señalábamos de EDESUR, pues responde y hubiese sido un error no darle para atrás a ese proceso de compras, porque según análisis, esos 57 millones de compras en mascarillas serían más que las compradas por cerca de 7 hospitales del orden nacional. Entonces tenemos una organización completamente divorciada de este tema, muy bien la intención de querer comprar mascarillas, pero sencillamente eso trasciende a sus funciones, y eso es precisamente lo que señalamos y lo que los legisladores, aparte de todo también el proceso de tratar de vencer un periodo de enclaustramiento que no les ha permitido desarrollar un proceso de campaña, mientras otros sectores y candidatos sí han podido hacerlo, pues sencillamente tratarán de defender con su voto en contra de la extensión de este periodo de emergencia. Masi, y es que verdaderamente no podríamos comportarnos sin la palabra estado de emergencia. Pero claro que podemos, porque lo estamos haciendo, que deje su cuento. Además, estamos a menos de 37, 38 días para la celebración de las elecciones nacionales, elecciones presidenciales y congresuales, no es el momento para extender un periodo de emergencia. Y lamentablemente eso se presta para todo, porque no somos locos, eso se presta para todo y los únicos que pueden salir beneficiados de esta situación, todo el mundo sabe quién es. El gobierno y el candidato del gobierno, no la oposición. Entonces, si queremos de verdad un proceso transparente, democrático, yo creo que ya. El tema del periodo de emergencia llegó hasta aquí. Y está bien, al día de hoy tenemos sobre los 16.000 ya positivos al COVID-19. Pero también se habla de que la letalidad al virus comienza a descender. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Lo que hay es que cuidarnos, lo que hay es que llevar mensajes educativos a la población, a los medios de comunicación de cómo cuidarse para que la población no se contagie del virus. Y punto. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Vamos a pasar a nuestro resumen de noticias de este viernes.